Se trata de un proceso abierto a nivel La Paz contra la exalcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa y los hermanos Parada. Se los acusa del presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas. Fuentes allegadas a la red de TV confirmaron que la denuncia se encuentra en el Ministerio Público de La Paz. Esta fue presentada por el Vice Ministerio de Lucha contra la Corrupción y Transparencia, pues se está pidiendo informes a la Fiscalía para conocer el movimiento económico y otros a la unidad que corresponda. Esto con relación a la exalcaldesa Angélica Sosa y los hermanos Parada. En las próximas horas la Fiscalía dará un informe con relación a este tema. Hasta el cierre de la presente edición en el Ministerio Público, nadie se pronunció debido a que el caso estaría en análisis y se vería si pasaría a la Fiscalía especializada en delitos de lucha contra la corrupción.